Bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy Acroché. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, compartes y me dejas un comentario, una manito arriba. Y también quiero mandarle un saludo a todas esas personas que me ven desde México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y en todas partes donde se encuentren y me ven. Un abrazo, gracias por su apoyo y muchas bendiciones. Hoy vamos a realizar este precioso gatito en nuestras anillitas pequeñas reciclando. Y vamos a comenzar. Entonces miren las anillitas, estas son las anillitas que vamos a utilizar hoy, unas anillitas pequeñas, mi hilo de un milímetro de grueso, mi gancho de tejer de un milímetro y vamos a colocar las anillitas así en esta posición, en el medio. Y aquí vamos a poner nuestro hilo y vamos a comenzar haciendo mi hilo. De este lado, aquí vamos a hacer nuestro puntito de seguridad. Y aquí de este lado usted va a hacer tres medios puntos. Uno, dos y tres. Aquí vamos a hacer diez, aquí vamos a hacer diez y aquí vamos a hacer tres. De la misma forma vamos a terminar con veintiséis medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta y deslizo. Así. Aquí vamos a hacer uno, dos y tres. Aquí vamos a hacer lazada y vamos a entrar haciendo puntos altos. Uno y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto alto y un aumento. Miren ya cómo nos va quedando la plantilla que usted desliza. En la primera fueron veintiséis medios puntos y en esta terminamos la vuelta con treinta y nueve puntos altos. Ya hace uno, dos y tres y va a ser un punto alto. Ya la cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. Ya hace dos puntos altos y un aumento. Así en todo el contorno. Y aquí ya deslizo. Y aquí voy a comenzar haciendo medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho y aquí en el nueve hago mi medio punto y hago lazada, entro en el punto que sigue y hago un punto alto. Lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto alargado. Hago lazada, entro ahí mismo y hago otro punto alargado. Lazada, entro en el que sigue y hago un punto alto. Lazada, entro en el que sigue y hago un punto alto. Lazada, hago un punto alto alargado. Así, lazada, entro, hago otro punto alto alargado. Lazada, entro y hago mi punto alto. Entro, entro en el que sigue y hago un punto alto. Ahí mismo, 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 entro y hago mi punto alto y entro en el que sigue y deslizo. Así, así le hago los tres del costado. Aquí, hago mi medio punto y dejo esta hebra en suspenso. Yo voy a hacerle las orejitas, yo voy a hacerle las orejitas en esta ocasión verde. Entonces, entro y agarro mi hebra y voy a hacer aquí. Y entro, hago mi puntito, mi medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos bajo. Entonces, entro y agarro mi hebra y voy a hacer una cadena y giro. Y aquí voy a hacer uno, dos, tres y cuatro. Una cadena, giro y hago uno, dos y tres. Una cadena, giro y hago uno y dos. Una cadena, giro y hago un medio punto. Aquí, ya yo corto esta hebra y la dejo para luego hacerle la otra orejita. Aquí ya esta que quedó en suspenso continuo. Miren, así. Haciéndole medio punto, así. En todo este contorno, le vamos a hacer un medio punto en cada puntito de base. Y en la punta donde comenzamos, donde terminamos, ahí usted entra uno, una cadena y vuelve y entra ahí y hace otro. Y continúa hasta llegar aquí. Lo deja en suspenso para hacerle la otra orejita. De la misma forma que hizo esta orejita, la va a hacer aquí. Aquí va a ser, ya, continuamos. Vamos a continuar para que usted vea. Aquí vamos a hacer uno, dos, uno en cada uno. Tres, cuatro. Aquí entra y hace su puntito. Y aquí va a hacer, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí hacemos siete medios puntos. Lo deja en suspenso y hace la orejita de la misma forma que hizo esta. Va a hacerle la otra orejita. Sus cinco medios puntos y continúa deslizándose de la misma forma. Entonces, miren, ya aquí ya le hice la otra orejita. De la misma forma, la hacemos la misma, la orejita y continuamos, ya aquí, continuamos haciéndole medios puntos hasta llegar donde tenemos nuestra marquita que fue comenzamos los medios puntos. Así, ahí deslizamos y cortamos nuestra hebra. Aquí así ya nos queda la plantillita, miren, aquí ya hago mi medio punto y deslizo. Aquí ya yo corto mi hebra y mi plantillita me queda así, de esta forma. Ahora vamos a hacerle la nariz. Entonces, miren ya nuestra plantillita, yo le estoy perdiendo sus hilitos por dentro. Y miren qué limpiecita queda. Entonces, ahora vamos a hacerle una aricita. Usted hace un anillo mágico, hace su puntito de seguridad y aquí va a ser seis medios puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hala su hebra y cierra su anillo. Aquí desliza. Hace. Y aquí hacemos una cadena y comenzamos haciendo seis aumentos y termina esta vuelta con doce medios puntos. Aquí termino mi vuelta y comienzo la tercera vuelta haciendo un punto en cada punto de base. Los mismos doce puntos los vamos tejiendo en todo el contorno. Termino mi vuelta, saco mi hebrita, pongo de separador y aquí voy a comenzar haciendo un punto. Uno y un aumento. Así en todo el contorno y termino esta vuelta con dieciocho medios puntos. Bueno, ya aquí ya termino mi vuelta y deslizo. Así. Aquí corto mi hebrita. Voy a dejar una hebra más o menos larga para costero. Este es el de mi anillito. Aquí usted le va a poner, le va a bordar su nariz. Así como yo hice con esta. Esta yo se la borde. Pero si usted desea, usted también le puede poner una naricita. Aquí yo le voy a poner una naricita. ¿Sí? Así. Y luego le hago su piquito, su boquita. Si usted desea, también se la puede poner. Ahora que ya yo se la haya colocado completo, regreso. Entonces, mire, vean, ya le coloqué su naricita y le bordé aquí su boquita. Usted esto lo coloca así y usted va cosiéndole en todo el contorno hasta unirlo de esta manera. Entonces, ya, mire, ya se lo coloqué. Mire cómo nos queda. Ahora nosotros le vamos a poner los ojitos. Estos ojitos se los vamos a poner en la partecita de arriba. Así. Se nos quede así. Y usted le echa un poquito de silicón. Así. Y colocamos el ojito. Así. De esta misma forma le coloca el otro. Ya teniendo los puntos así. Mire ya, aquí. Un poquito, mire qué coqueto va quedando. Nosotros le vamos a colocar los bigotes. Los bigotes usted se los coloca entrando aquí. Le coloca un bigote. Mire así. Ahí se lo deja. De este lado le va dejando. Y ahora ya entramos aquí. Ahora entramos en este lado. Así. Y ahí usted le hace tres. Tres de este lado y tres de este lado. Ya yo se lo voy a hacer y regreso con el resultado final. Mire, amiga, qué precioso nos quedó nuestra plantilla, mire. Limpiecita por detrás y de lo más cuchi-cuchi. Ustedes ponen su toque personal. Este lacito lo hemos hecho ya varias veces. Se lo coloca aquí de corbatín. Se lo pone en un lado como está esto. Bueno, amiga, yo espero que les guste, que lo elaboren, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.